Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar tres figuras de la línea Studio Series que son precisamente Chalkwave, clase líder de Dark of the Moon otro líder class, Mixmaster de Revenge of the Fallen y al deluxe Soundwave de Dark of the Moon y bueno, sin más que decir vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver a los líder class Mixmaster y Chalkwave de Revenge of the Fallen y Dark of the Moon respectivamente y precisamente a Soundwave, debajo de ellos Soundwave en modo vehículo de Dark of the Moon, el deluxe class y bueno, aquí podemos ver la cabeza de Devastator que bueno, es parte de la figura de Mixmaster bueno, aquí Mixmaster visto desde el frente en modo robot Soundwave visto desde el frente en modo robot también aquí Chalkwave visto de frente en modo robot Chalkwave de Dark of the Moon líder class y aquí visto desde atrás el mismo personaje bueno, aquí está Soundwave de Dark of the Moon bueno, aquí visto desde atrás Mixmaster de Revenge of the Fallen bueno, aquí podemos ver a este mismo personaje en la mano de una persona visto desde atrás bueno, aquí se está convirtiendo en modo vehículo bueno, aquí podemos ver nuevamente la cara de Devastator bueno, nuevamente acá la cara de Devastator de Mixmaster bueno, aquí podemos ver como se... aquí podemos ver nuevamente la cara de Devastator en Mixmaster bueno, aquí podemos ver a Mixmaster en modo vehículo y bueno, esa era... bueno, aquí nuevamente estos personajes bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera, chao bueno, aquí vamos a ver...